Se ha llegado el tiempo Es el momento Que estemos juntos De sacar los sentimientos Que nos asfixien Que nos cohiben Es hora de amarnos Hora de ser libres Sin andarnos cuidados Como ave encaulada Contezco mis alas Incluida mi alma Volvemos tan alto Crucemos los mares El cielo es inmenso Para poder amarte Libres como las amas Jugando con el viento El agua se deslice Como aceite en el cuerpo Te amo y lo siento Y me quema por dentro Apaga este fuego Necesito tus besos Volvemos tan alto Crucemos los mares El cielo es inmenso Para poder amarte Libres como las aves Jugando con el viento El agua se deslice Como aceite en el viento Como aceite en el cuerpo Volvemos tan alto Crucemos los mares El cielo es inmenso El cielo es inmenso Para poder amarte Libres como las aves Jugando con el viento El agua se deslice El agua se deslice Como aceite en el cuerpo Te amo y lo siento Y me quema por dentro Apaga este fuego Necesito tus besos Necesito tus besos ¡Gracias!